Seguimos en OVM Radio, la primera, me encuentro con la hermosa y talentosísima Annalie, bienvenida. Muchísimas gracias, un honor estar en casa, así me siento, así que muchísimas gracias por esta invitación. Sí, Annalie, siempre ha estado en nuestra casa, en el ministerio con Elaine y también en la emisora, muchísimas veces se le ha entrevistado. Y hoy tenemos buenas noticias, estás de concierto, de lanzamiento de tu álbum, este no es el final, qué nombre tan fuerte. Así es. ¿De dónde salió esta temática, este mensaje, este no es el final? Siempre siento que Dios nos regala como títulos de canciones que aún quizás no hemos vivido, pero son como proféticos para los tiempos. Y lo empezamos a trabajar incluso ya cuando empezó a desarrollarse el tema de la pandemia y todo. Que por cierto, el año pasado nos dio COVID, nos enfermamos, me afectó muchísimo la garganta y perdí mi voz por tres meses. No pude cantar, no pude hablar. Entonces, este título llegó a impactar mi vida de una manera tal que Dios me da una nueva esperanza, mostrarme que había un camino, que tenía que confiar. Y así fue, Dios me sanó, sanó mis cuerdas vocales. Y en toda esta pérdida que hemos tenido de diferentes cosas que hemos pasado como mundo, que hemos sufrido, este no es el final ya como una palabra profética para darnos paz y esperanza a todos. Impresionante, además porque Annalie es inmigrante, ella es ecuatoriana, está viviendo desde hace ya algunos años en los Estados Unidos y viene la pandemia. ¿Qué te dejó la pandemia aparte de este proceso tan difícil de tu enfermedad con las cuerdas vocales? Legado. ¿Legado por qué? Porque perdí a mi abuelito el año pasado, perdí a mi tío hace prácticamente dos meses, ambos pastores y ambos aquí en Estados Unidos, de un momento a otro de una manera inesperada. Y puedo decir que la pandemia me ha dejado un legado porque ahora sé que cantar no solamente porque me guste cantar o porque es algo que Dios nos ha dado para poder usarlo, sino porque es una responsabilidad espiritual para poder llevar, para darle forma con un sonido a las naciones, al ambiente que estamos viviendo. Entonces, ahora sé que no solamente canto porque es algo bonito, sino porque puedo ser una respuesta en las manos de Dios para la vida de muchas personas. Y ese sencillo que estás promocionando en este momento con el cual vas a hacer también lanzamiento, cuéntanos de qué se trata, cuál es el mensaje, qué tú quieres transmitir de parte de Dios. Yo creo que todos hemos tenido miedo, como puede ser lo más cristiano, lo más ministerialmente involucrado que podemos estar, pero a veces todas estas noticias que llegan que pasó esto en Colombia, que Estados Unidos está así, que esto pasó en Texas, que estamos viviendo esto en los diferentes países. Entonces, uno a veces tiene la incertidumbre que va a pasar con mi vida, estoy aquí encerrado en muchos países que no pueden salir, que están con toque de queda y uno tiene ese temor de qué me va a pasar a mí. Pero esta canción, como el mismo nombre dice, si tú vas conmigo, si tú vas conmigo no tengo por qué temer. Si tú vas conmigo, sé que soy como ese David, quizás para muchos pequeños, pero en las manos de Dios puede arribar cualquier gigante que se ponga encima. Es una canción que me la canto casi todos los días para recordarme que no estoy sola, que mientras Dios esté conmigo no hay nada por qué temer. Es que hay algo muy poderoso en el caminar con Dios. Dios caminó con Enoch, Dios caminó con José, Dios caminó con David y ahorita Dios está caminando contigo y conmigo cada que nosotros lo invocamos el poder de su nombre, Anaí. Cántanos un poco de esa canción tan linda que el Señor te dio para que las personas quieran conocerla más, conocerte más a ti y también compartir contigo en ese lanzamiento. Es que si tú vas conmigo por el camino en que vaya, derribaré la muralla que se quiera atravesar. No hay gigante que valga si Dios está de tu lado. Ve tranquilo y confiado porque Él te llena de paz. Quédate conmigo por la eternidad. Ay, quédate conmigo por la eternidad. Un aplauso para Annalie, de verdad. Este género, ¿te gusta mucho también mezclar? Cuéntanos un poco. Yo estoy haciendo mucho pop, pero me casé con un colombiano. Entonces me dijo, tienes que hacer algo colombiano. Esta canción tiene hasta por los poros mucho ritmo, acordeón, sabor, tropical. Y fue un desafío para mí porque no es fácil cantar música colombiana, pero como latinos, ¿verdad? Lo llevamos en la sangre. Así que es una canción bastante linda. Grabamos el videoclip acá en Miami y gracias a Dios ha gustado muchísimo. Ha estado en carteleras de top 20 en varios países. Gracias a Dios por cinco semanas consecutivas en número uno, por primera vez. Así que yo estoy compartiendo esta noticia porque me siento muy agradecida. Un abrazo a la pastora Elaine que está allí siempre haciéndonos fuerza y barra. Es maravilloso tenerlo en primer lugar y además esta fusión colombiano, ecuatoriana, en Miami, un clima tropical. Pues nos alegramos muchísimo de todo lo que Dios tiene bastante público aquí en Espolit, que está aplaudiendo tu trabajo. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? Muchas gracias. Me hacen poner roja, de verdad. La pregunta es, ¿dónde me pueden encontrar? Estoy en Facebook como Nali, A-N-N-A, espacio L-Y, el Instagram, arroba Ana, con dos N, guión bajo, L-Y, Nali. Por supuesto, van a ver una foto de nosotros aquí en OVM Radio. Y gracias a todos por todas las personas, por todo el apoyo que hemos recibido. No se olviden, junio 26 está cordialmente invitada para el lanzamiento de nuestro segundo álbum. Este no es el final. ¡Guau! Junio 26, esperamos que todas estas personas que están aquí te acompañen. Las quiero ver en primera fila. En ese lanzamiento. Gracias, Anali, por estar con nosotros. Siga adelante, sigue perseverando, que vienen cosas hermosas. Con toda tu familia también, tu bebé, que Dios los guarde. Y sigas haciendo lindas, hermosas adoraciones, canciones para el Señor. Muchísimas gracias, un abrazo y que Dios les bendiga. ¡Gracias!